Denunciable escándalo de Gema Aldón y Rocío Carrasco unidas contra Ortega Cano por Ana María y Arde, sálvame. Última hora, de verdad os lo digo, qué vergüenza lo que se ha tenido que vivir hoy en Plató, como si fueran dos abanderadas del feminismo y son dos abanderadas de los billetes, porque realmente Ana María Aldón factura el fin de semana, Rocío Carrasco acude al Plató cada vez que tenga un agujero en el bolsillo y en el caso de Gema, pues parece ser que aprovecha las enfermedades de toda la familia para llenarse el bolsillo cada vez que puede, porque es lo que estamos viendo día sí y día también. Hoy, bueno, se han jactado de conocerse en pleno directo de Sálvame para darle un poco de más morbo al asunto y atento a la que se ha liado porque Rocío Carrasco, ya sabéis, que ha tildado abiertamente de maltratador a Ortega Cano, motivo por el cual, pues Enrique Trebolle, su abogado, le ha demandado y ella, pues aunque manifieste que no, pues se encuentra preocupada porque desde luego que hasta que se tramite la demanda va a pasar tiempo, pero en el caso de que no le haya llegado ya le llegará, no me cabe la menor duda, porque las afirmaciones que está haciendo al respecto son muy, muy graves. Estamos hablando de difamaciones, de atentar contra el derecho al honor, pero el grueso de la cuestión viene cuando Rocío Carrasco nuevamente vuelve a acusar a Ortega Cano de tener actitudes muy malas con su madre, de darle mala vida, y G. Maldón, en primer lugar, le responde respaldando toda esta versión diciendo que ella se lo cree totalmente, que la versión de Rocío Carrasco es totalmente verídica porque ella ha vivido en esa casa y sabe las cosas que se han vivido. Poco después, Rocío Carrasco le echa un cable, yo creo que porque sabe que la van a denunciar, y dice, bueno, pero es que el Ortega Cano que tú has conocido no es el Ortega Cano que venía de Rocío Jurado, el Ortega Cano que estaba ya con Ana María Maldón es diferente. Refiriéndose a que los problemas con el alcohol que tenía, pues ya ahí dejó de tenerlos. De repente, bueno, todo lo que había montado G. Maldón se derrumba y comienza a recular haciendo un ridículo espantoso en el plató y diciendo, sí, sí, claro, si yo no estoy diciendo que Ortega Cano haya tenido actuaciones violentas hacia mi madre, al contrario, simplemente pues que hay gente de mi familia que ha pasado por problemas con el alcohol y sí que han tenido ese tipo de, bueno, de reacciones y de actuaciones. Imaginaos la cara en plató de los colaboradores, Kiko Matamoros flipando, G. Maldón flipando porque es que G. Maldón yo creo que se creía que tenía que ir a darle la razón a absolutamente todo a Rocío Carrasco y lo que no se ha dado cuenta es que estaba haciendo el ridículo porque se estaba inventando cosas. De hecho, la versión que da a G. Maldón ni siquiera es respaldada por su madre ya que Ana María ha confirmado que ella no ha sufrido jamás malos tratos por parte de Ortega Cano, que ha podido tener sus más y sus menos como cualquier relación, pero no ha llegado a ese punto. Hablan, ya os digo, de que Ortega Cano es un maltratador, le da la razón a Rocío Carrasco, insinúa que le ha dado mala vida a su madre y, bueno, menuda sinvergüenza para hacer lo que han hecho. Hay que ser garrapatas, querer vivir de una familia eternamente, porque de verdad os lo digo, es terrible. Por otro lado, esto no ha sido lo único que me ha llamado la atención de la visita de G. Maldón al plató. Me ha llamado especialmente la atención lo que dice de Gloria Camila, dice Debería ponerse en los zapatos de Rocío Carrasco, que para eso es su hermana. Bueno, cuando habla del hijo en común de Ana María y de Ortega Cano, no creo yo que se ponga en los zapatos del hijo, porque claro, hijos al final son todos y en este caso pues G. Maldón está viendo como que simplemente puede defender a la gente que tiene un poco de mano televisiva como a Rocío Carrasco, pero luego realmente al resto se la repampinfla. Esta es la última hora, no se puede caer más bajo. Por un lado, la hijísima, que no se sabe de dónde ha salido, haciendo migas y compadreando con Rocío Carrasco para ganarse más platos de televisión. Por otro lado, la propia Ana María desmintiendo la versión de su hija y Rocío Carrasco tildando de maltratador a Ortega Cano. Desde luego que el teatrillo va a acabar mínimo en los juzgados, porque ya os digo que el asunto pinta mal y luego, ya os digo, incluso en el plató de Sálvame se ha hecho un silencio como los mismos colaboradores estaban alucinando de ¿pero qué está hablando? ¿Cómo le puede estar dando la razón si su madre jamás ha confirmado que la hayan maltratado? Así que bueno, esta es la última hora, no sé qué os parece, si la habéis visto o si no, pero bueno, el caso es que Rocío Carrasco yo creo que cada vez que tiene agujeros en el bolsillo escude a Sálvame y Gemaldón pues se ve que va a montar el mortuorio a costa de todas las visitas que hace al deluxe y al diario. Como siempre vamos a abrir debate en comentarios que como sabéis es algo muy bueno para los vídeos. Suscribiros al canal que es gratuito, completamente gratuito y nos vemos en los próximos vídeos.